Un individuo que había sido expulsado de un club nocturno regresó con su automóvil y embistió todo el local, dejando heridas al menos a 13 personas. El suceso ocurrió el sábado en Graveston, a 48 kilómetros al sudoeste de Londres. El joven de 21 años fue arrestado y se descartó que haya sido un acto terrorista. En las redes sociales fueron publicadas fotos de un vehículo en la pista de baile del club nocturno Blake. Aquí te dejamos con las imágenes. Drove in the club, ¡look!